Seguimos adelante ante el Buendía, recibiendo con gran gusto al señor senador José Amorín Valle, ahora precandidato de vallistas de ley, del vallismo, José Amorín Valle. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, muy bien. Bueno, después de un fin de semana intenso, de muchas emociones, me imagino, ¿no? Cómo no, es así. Bueno, ¿qué sensación tiene el político cuando llega a ese momento, digamos, como de la consagración? Bueno, yo no sé si es de la consagración, es el momento de aumentar responsabilidades. Claro. Uno tiene una enorme responsabilidad que le da un grupo grande de personas. Entonces, cuando uno entra al platense lleno, por supuesto que tiene la alegría de ver la emoción de la gente, el entusiasmo de la gente, todo eso se transmite. Y también siente una fenomenal responsabilidad de tener que conducir a un sector tan importante como el sector vallista en el Partido Colorado, de aquí hasta las elecciones internas y hasta las elecciones nacionales. Claro, me refería a la consagración como ese concepto de decir, bueno, trabajamos con un grupo, sabemos del interés de alguna gente por nuestra candidatura, pero hay un momento donde se alcanzan las definiciones. Creo que lo del sábado fue eso. Lo del sábado fue eso. Por supuesto que habíamos trabajado mucho antes. Había algunas personas absolutamente claves en todo este esquema. Uno de ellos es el senador Tabariviera, un adverto de Iglesias, para nombrar a dos de ellos. Dos personas claves que estuvieron empujando siempre con mucho entusiasmo, siempre con mucha fuerza. Somos un equipo, hoy a mí me toca liderarlo, el vallismo y los partidos políticos tienen que ser equipos, no es una sola persona, hay un gran equipo atrás del candidato, así que bueno, se trabajó bien, llegamos muy bien y estamos muy contentos. Muy bien, allí estábamos observando algunas imágenes. Acaba de decir somos equipo, entonces uno automáticamente hace referencia o pretende conocer las referencias nominales. ¿Cuáles son aquellos nombres para temas de alta sensibilidad? Por ejemplo, Amorín, si usted dijera, bueno, soy candidato a la presidencia, ¿debo exhibir mi equipo en educación quién? Bueno, le voy a decir dos cosas. Primero nosotros en todos los equipos que estamos armando y que estamos funcionando para armarlos, recién ahora yo como candidato voy a poder citar a todos, nosotros queremos tener dos cosas en los equipos. Queremos tener gente con muchísima experiencia y gente joven, porque nosotros tenemos que preparar la generación de recambio. ¿En una persona experiencia y juventud? En dos, o en diez, o en veinte. Tenemos que tener gente que haya ocupado cargos importantes, que sepa cómo funciona el Estado. Una amalgama, digamos. Para formar jóvenes. Y nosotros tenemos las dos cosas. Por ejemplo, en educación. Tenemos gente importantísima. Tengo miedo de olvidarme de alguno. Fanny Aarón, Kimala Mir, que es un valor realmente interesante. Patricia Viera. Bueno, muchísima gente que ha trabajado con mucho entusiasmo en esto y tenemos también gente joven que se empieza a sumar. En economía, Ariel Dabriel nos da siempre una mano grande. Le hemos pedido, como Colorado, que dé una mano a Lito Alfie. Gustavo Colacancela. Y después tenemos un grupo de jóvenes muy interesante que se está sumando. en relaciones internacionales. Didio Perti. Didio Perti es un fenómeno. Tiene un conocimiento espectacular de la situación. Y después estamos agregando jóvenes como Nico Albertoni, como muchos más. La idea es formar un gran equipo, un gran equipo de gobierno, porque eso es lo que tenemos que formar, y formar nuevas generaciones. El presidente Valle en su momento había señalado aquella importancia de darle un carácter técnico también a algunos cargos. Usted integró su gabinete. Y estaba aquella discusión, aquel debate, de si un gabinete debe ser esencialmente técnico o político, una mezcla. Bueno, lo primero que yo digo es que los políticos son... Los que estamos en la actividad política nos interesa la cosa pública. O sea, nuestro interés, nuestra profesión es interesarnos por las cosas del Estado. Así que yo creo que un político debería de conocer de todo lo que se pueda. Por supuesto que los técnicos son esenciales. Hay veces que los técnicos pueden ser cabeza de equipo, y ahí se transforman en actores políticos. Porque uno cuando toma decisiones, toma decisiones políticas, no solo técnicas. Si uno es político y está al frente de alguna repartición, tiene que tener técnicos que los asesoren, y tiene que escuchar a los técnicos. Porque las decisiones políticas se toman con razón y con criterio. Así que a mí me parece que no es o técnicos o políticos. Esto es técnicos y políticos. Y cuando el político está al frente, tiene que escuchar a los técnicos. Y cuando el técnico se pone a la cabeza, inmediatamente se transforma en político. Está muy bien. José, creo que ya se lo había preguntado en alguna oportunidad, pero vale la pena ahora, ante esta circunstancia del lanzamiento, volver a insistir sobre la pregunta. La denominación es ballistas de ley. ¿Es correcto? Así es. ¿No excluye, no es una arrogancia esa cuestión del ballista de ley? Yo soy el ballista de ley. Nosotros no sé. No, no, no. Nosotros, a ver, yo soy ballista. A ver, hoy somos, hoy el grupo, el paraguas se llama ballistas de ley, antes era pro, antes fuimos ballismo en siglo XXI. Yo soy ballista. Ahora, que yo sea ballista y que yo tenga claro qué es lo que soy, y lo tuve claro toda mi vida, no quiere decir que no haya otros ballistas en otros lados. Es más, una de las tareas principales que tenemos nosotros es que muchísimos ballistas que sintieron que el ballismo no estaba en el Partido Colorado y se fueron, puedan volver, puedan ver esta gran corriente ballista dentro del Partido Colorado y vuelvan. Y nos está pasando. Nos está pasando con muchos dirigentes que se habían ido al Frente Amplio, molestos con el Partido Colorado, que participaron algunos en la última elección. Mencióneme algún ejemplo. Por ejemplo, Lito Cano, el doctor Cano fue edil colorado en el periodo 2000-2005, fue edil del Frente Amplio en el periodo 2005-2010 y hoy vuelve al ballismo. Él se ve decepcionado, el creyó que haya estado al ballismo, ve que no está, vuelve y se pone a trabajar. En Rivera, que ahí tiene también una influencia importante la figura tabareviera, pero hay una cantidad muy importante de Frente Amplistas que empiezan a meditar en el Partido Colorado. Uno de ellos fue candidato a intendente en la última elección, en el 2010, fue candidato a intendente por el Partido Socialista, sacó más de 5.000 votos y ya se sumó a las filas ballistas. Eso hablando de dirigentes conocidos, dirigentes importantes, pero además individualmente hay mucha gente que se fue que me dice, bueno, ahora vuelvo. Yo me fui molesto con el partido, no encontré el ballismo donde creía que estaba y vuelvo acá. Entonces, yo soy ballista, circunstancialmente nos llamamos ballistas de ley. Bueno, mañana se presentará Manuel Flores Silva con la denominación a la ballista. Por eso la pregunta también, o sea... No, no, es ballista, no tengo duda, y me parece bien, y me parece que es bueno para el Partido Colorado, me parece que es interesante que haya otra corriente más. El Partido Colorado siempre tuvo dos corrientes mayoritarias, dos corrientes fuertes, pero a veces tuvo tres, hasta cuatro, y más. Así que yo creo que nuestra obligación es formar esas dos corrientes fuertes que se formarán de aquí a la elección interna, la gente verá, en realidad las corrientes son fuertes o débiles, dependiendo del momento, después de la interna veremos quiénes son las dos corrientes de fuerza, pero me parece bien que Manolo lance, inicie mañana un camino. Correcto, cuando uno menciona dos corrientes fuertes, parece que hay una asociación casi natural, ineludible, con izquierdas, derechas, más cercanas a la derecha, o más cercanas a la izquierda, más de centro, en fin, esas denominaciones. El otro día el doctor Vázquez señalaba que era tiempo ya de superar esas caracterizaciones en el sistema político. Comparte esa... Sí, yo no las caracterizo de esa manera. Yo creo que la gente nos ve a nosotros. La gente ve quién tiene más inclinaciones por los temas sociales, lo que ellos creen que es más de izquierda o más de derecha, más ballista. La gente verá y la gente toma decisiones. Y yo creo que está mal que nosotros califiquemos al otro y mucho menos dentro del partido. A mí me parece que uno, en política, lo que tiene que decir es qué es uno. ¿Le sorprende la atención interna del Partido Colorado hoy? No, no, no. El Partido Colorado, a ver, está bueno que haya pujas internas y que haya discusiones. Una cosa es la puja, otra cosa es ese nivel de crispación con ataques personales, por ejemplo. No, bueno, pero ataques personales hay individualmente. Nosotros, yo personalmente, en la actividad política, nunca hice ataques personales. Yo creo que es malo, pero que le hace daño al país. Creo que le hace daño al sistema democrático. Creo que estas competencias, tanto en la interna como a nivel nacional, tienen que ser competencias de ideas. Yo me siento muy cómodo hablando del futuro. Yo me siento muy cómodo hablando del país de los próximos 30 años. Eso es el vallismo. Usted es más de mirar el parabrisas y no el retrovisor. Sí, mucho más. Pero ese es el vallismo. Valle de Ordoñez transformó este país hace 100 años, mirando 30 años para adelante. Hizo cosas, creó el pequeño país modelo, la República Feliz. Yo hago un cuento siempre, que yo voy al interior en estas, y usted lo debe saber bien, en Tacuarembó, por ejemplo. Y entonces pregunto, ¿y festejaron ya los 100 años del liceo? Los 100 años del liceo de Tacuarembó se va a haber festejado. O el año pasado, o este. El año pasado, sí. El año pasado. ¿Por qué? Porque Valle de Ordoñez, en 1902, hizo todos los liceos departamentales. Todos. En todos los departamentos puso un liceo, que no había. Había solo dos liceos en el interior. Entonces transformó la educación, transformó la vida de la mujer, transformó la vida del trabajador. Pero vea usted, lo que sucede es eso. Uno a veces necesita el anclaje en aquel pasado de hace 100 años, para proyectarse hacia el futuro. Y lo traigo a esta consideración. Usted dice, bueno, mucho parabrisas, poco retrovisor. Ahora, está pensando en aquel liceo de los 100 años atrás, y por ejemplo, ese papel que le cupo al Partido Colorado en ese quiebre institucional. El caso Pasquet, ¿cómo lo considera hoy usted? Yo creo que los partidos, cuando hablan de su pasado, hablan de las glorias del pasado. Todos. Los partidos políticos, los cuadros de fútbol, todos. Yo soy hincha nacional. Si yo tengo que recordar algo de nacional, recuerdo la copa cuando le ganamos a Newell's, o cuando le ganamos a Panathinaikos en aquella final. No recuerda el 8 contra 11. No, no recuerdo cuando nos ganaron 4 a 0 y nos echaron a 8. Es lógico, porque me parece que la fuerza de los partidos la hacen las cosas positivas de los partidos. Y entonces, de ese golpe de Estado, yo recuerdo a Jorge Sapelli, que fue un demócrata cabal, un hombre que entró en la política sin ser político, y hizo lo que tenía que hacer porque era vallista y porque sabía cuál era el camino. Recuerdo a tantos de esos. Está bien, Amorín, pero no es ponerse como un parche, digamos. No, no, porque... No es semiplégica la mirada. En el golpe de Estado... Decir, bueno, pero analicemos esto, la responsabilidad del partido, y de ese modo limpiamos. Mi ejemplo son los que se comportaron de una manera. Ahora, en todos los partidos políticos hubo gente que acompañó el golpe de Estado. El Partido Comunista y el PIT-CNT en febrero eran fuertemente golpistas, porque creían que era un golpe de izquierda. Sí, peruanista, digamos. No es que no les gustaba el golpe. Les gustaba un golpe si pensaba como ellos. Es obvio que el Partido Nacional tuvo muchas personas en el Consejo de Estado. Y me parece bien que no las recuerden. Me parece bien que recuerden el gesto de Wilson, que es lo que la gente recuerda del Partido Nacional. Y bueno, nosotros tenemos que recordar todos aquellos que defendieron desde el primer instante la democracia y que fueron fundamentales para salir del golpe de Estado. Está bien, para cerrar este capítulo, ¿dolió, afectó, perjudicó el caso OPE? No, no, no. ¿El caso PASQUÉ? No, no, no. Yo con OPE siempre tuve una muy buena relación, la sigo teniendo. ¿Se equivocó desde su punto de vista? Sí, desde mi punto de vista se equivocó, yo hubiera hablado de otra cosa. Bueno, no se fragmenta el partido ante una instancia tan... Porque también uno a veces, el comunicador, ni siquiera a veces periodista, el comunicador, a veces presume de saber o de querer conocer qué preguntaría la gente. Y muchos a través de las redes sociales... Es dificilísimo. Muchos a través de las redes sociales dicen, ¿pero por qué Amorín dice que quiere ser presidente si nunca va a llegar? En atención justamente a esto, a decir, tiene un partido comprometido desde el punto de vista electoral de hace unos años hasta acá, un nivel de aprobación en las encuestas que no es el ideal, digamos. ¿Cómo va a ser para, primero, salvar esa brecha con lo que hoy es mayoría en el Partido Colorado, y después el otro salto? Bueno, Mujica fue presidente. Si Mujica venía acá hace 10 años, le iba a hacer la misma pregunta. O sea, nosotros... Usted quiere ser presidente dentro de 10 años, entonces. No, no. Nosotros competimos... El Partido Colorado tiene historia como para competir en todas las elecciones. Nosotros nos fue muy mal en el 2004. Cometimos errores, sin duda. Tuvimos una crisis muy fuerte, pero además de alguna manera estábamos mucho más dedicados al gobierno que a estar con la gente. Y el vallismo fue siempre estar con la gente. Bueno, eso lo estamos revirtiendo. Estamos trabajando muchísimo en todos lados. Yo creo que nosotros dentro del Partido Colorado vamos a tener una gran elección. Creo que vamos a tener una elección muy competitiva que le va a hacer mucho bien al partido. Vamos a tener una elección de competencia y ideas. Se está sumando mucha gente. Se está sumando mucha gente al sector vallista, muchos de los cuales vienen de Vamos Uruguay, es cierto, y muchos vienen de afuera. Y esta corriente recién empieza. Nosotros empezamos anteayer. Usted está también con la expectativa de captar dirigentes de Vamos Uruguay. No, los dirigentes de Vamos Uruguay que se sientan cómodos con nosotros, que vengan, por supuesto. Yo creo que la gente tiene que trabajar dentro de los partidos donde esté cómoda. Cuando uno no es gobierno, es esencial la comodidad para trabajar. Un partido en sectores abiertos, sectores en que la gente pueda opinar, sectores en que la gente tenga libertad para opinar. Así que viene mucha gente de Vamos Uruguay y seguirán viniendo. Pero me interesa mucho más a mí que venga gente de afuera del partido. Yo quiero que vuelvan los cientos de miles de colorados que se fueron del partido. Esa es mi tarea. Si logramos eso, vamos a competir con éxito en la interna. Y si competimos con éxito en la interna, después veremos. Bueno, un estimado colega de Arachán puso en su cuenta de Twitter que usted había señalado que es muy probable que el Frente Amplio siga siendo mayoría. Sí, a ver, si hoy tenemos que apostar quién es el partido que va a votar más en la elección, yo creo que es bien probable que sea el Frente Amplio y creo también que es bien probable que no haya mayorías parlamentarias. A ese punto quería... Decir que vamos a ir al balotaje. Usted entiende que se puede llegar a un balotaje, o sea que ese es el escenario posible. Creo que el escenario más probable es que el Frente Amplio sea el partido mayor sin llegar al 50% de los votos. Yo espero que vote bastante menos y que haya un balotaje y que se pueda cambiar de gobierno. Yo creo que hay mucha gente que está ya pensando en cambiar de gobierno. Bueno, tiene varias vallas por superar. Primero la interna, luego entonces lo que será seguramente una competencia con el Partido Nacional. Y allí, pasada esa etapa, ¿no descarta acuerdos usted con el Partido Nacional? No, no. Creo que pasada esa etapa, creo que después de octubre, hasta ahora hubo dos balotajes. En el primero, el Partido Nacional apoyó con entusiasmo al doctor Valle, con entusiasmo al doctor Valle. En la última, nosotros hicimos campaña explicándole a la gente que entre el doctor Lacalle y el señor Mujica era mejor candidato el doctor Lacalle. Lo hicimos y la enorme mayoría de los coronados votó por Lacalle. No todos, pero la mayoría votaron por el doctor Lacalle sin duda. Ahora vayamos al otro escenario posible. Usted personalmente considera ya que no habrá mayorías parlamentarias del Frente Amplio. En atención a eso, supongamos, un gobierno del Frente Amplio, pero sin mayorías parlamentarias. ¿Allí cómo se negocia? ¿Cómo se operan? Tendrá que hacer acuerdos. Tendrá que hacer acuerdos. Y si vienen a hablar con nosotros, nosotros le diremos lo que le diremos a cualquier persona que quiera negociar con nosotros. ¿Integraría un gabinete del Frente Amplio usted? Bueno, en principio hoy parece difícil, pero si yo tengo que acordar con cualquier gobierno que gane, si quieren que yo ayude y yo colabore, yo voy a decir, bueno, un tema primero, educación. De verdad. No educación, educación. No, educación de verdad. Hay cosas que tenemos que hacer. Este es el tema más importante que tiene el Uruguay. No cabe la menor duda. No puede ser que el 40% de los jóvenes, adolescentes que entran en primer año, pierdan el año. No puede ser que poco más del 30% termine sexto de liceo. No puede ser. No puede ser que además de esos, los que vienen de hogares con ingresos más bajos, sean casi ninguno. No puede ser que Uruguay no dé igualdad de oportunidades. Me parece que cuando yo hablo de vallismo, esas son las cosas. Igualdad de oportunidades. Y este país hoy no las tiene. Tiene que ser igual. Mire, el ideal es que tenga las mismas oportunidades. Un niño que nace en un barrio pobre de Tacuarembó que un niño que nace en Positos, en Montevideo. Y no las tiene. Yo el otro día escuchaba al doctor Grumberg, que decía una cosa muy interesante en una entrevista como tantas cosas interesantes, dice él. Y decía que es tan inequitativo el sistema que un joven del quintil más pobre del interior, es decir, del 20% de hogares de menos ingresos del interior, tiene más posibilidades de jugar en la selección uruguaya de fútbol que de ser profesional universitario. Bueno, eso es durísimo. Eso es un golpe al estómago. Uruguay tiene que reaccionar frente a esas cosas. Ese es el tema más importante. Está muy bien. Amorín, le van a decir en la campaña, bueno, pero usted fue Ministro de Educación y Cultura. Sí, bueno, fui. Y en aquel momento, ¿qué acciones hizo? Le van a decir, le voy a contestar dos cosas. A ver. El Ministro de Educación y Cultura tiene muy poco que ver con la educación. La educación en Uruguay la domina. El Codicen, que maneja primaria y secundaria, y la maneja la universidad, que no tiene ninguno, tiene en absoluta autonomía el Ministro de Educación y Cultura. Lo padeció usted, lo padeció. Claro, pero tuve seis meses en el Ministerio, punto uno. Dos. El Uruguay y el Ministro de Educación y Cultura tienen muy poco que ver. Sí, por supuesto que se reúne con el Presidente del Codicen y conversan, pero tienen muy poco que hacer. Y yo no sé si esa no es alguna de las cosas que tendremos que empezar a cambiar. Bien, senador. No sé si tomó nota de esta fotografía que le voy a mostrar a continuación. Y tiene que ver con su acto. Allí dice José Amorín, Presidente. Sí. Y una plantita de marihuana allí donde está exactamente instalada la flecha. ¿Lo vio? Sí, lo vi. La vi. ¿Y qué reacción tuvo? No, bien. Hay algunos muchachos que trabajan con nosotros que están entusiasmados con ese tema. Que creen que, digamos, hay dos etapas. Hay algunos que dicen, la ley está bien como está. Y hay que apoyarla el tema del consumo responsable. Hay muchos en nuestro sector que piensan en ello. Yo creo que hay muchos más que piensan distinto. Hay otros, una posición más intermedia, que dicen el autocultivo parecería una cosa sensata. No puede ser que no sea delito consumir, pero sea delito ir a comprar. Entonces la lógica para evitar eso es el autocultivo. Y después la otra posición es, la marihuana es una cuestión enormemente dañina y lo es, hace mucho daño. Y cualquier cosa que se haga de las dos anteriores tiene que ir acompañado con una campaña que le explique a la gente, sobre todo a los jóvenes, el daño que hace la marihuana, que lo hace. Senador, cuando estos temas se internalizan hacia los partidos, surge siempre aquella, parece que, doble salida. O por un lado determino la libertad de quienes me respaldan, o por el otro indico el camino, o regimento a que se vote como asunto político. Yo, en general, soy partidario de la libertad. En general. En general. ¿Y en particular? En particular, hasta ahora he sido siempre partidario de la libertad. Por ejemplo, el caso de la marihuana. También. También. O sea, libertad de acción. Si usted tiene una bancada parlamentaria, libertad de acción. Si yo tengo una bancada parlamentaria, lo discutiremos entre todos. ¿Y después? Yo trataré de decir cuál es mi postura. Explicaré mi postura, y después la gente votará como le parece. Y le voy a decir una cosa, voy a ser justo. Es mucho más fácil no regimentar a una bancada cuando uno está en la oposición. Cuando uno está en el gobierno, tiene que ser a veces mucho más claro. En algunos temas. En temas que tienen que ver con los planes de gobierno. Con los planes de gobierno, cuando uno tiene los votos justos, tiene que decir en estos temas, tomamos decisión y votamos todos juntos. En otros no. Por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo. Yo, cuando discutimos esto en el PROA, dije que cada cual vote lo que le parece, porque esto es un tema de conciencia. Pero cuando Valle fue presidente, algunos integrantes de la bancada votaron en favor y nadie dijo nada. A todo el mundo le pareció que era razonable dar libertad. Al presidente de la República le pareció que era razonable dar libertad, porque ese era un tema de conciencia, no era un tema de planes de gobierno. Así que yo, como vallista que soy, como colorado que soy, soy liberal. Creo en la libertad, intento aplicarla en la mayoría de los casos posibles. Bueno, le quiero agradecer estos minutos. De aquí para adelante tendremos otras oportunidades. Le respondió Torena, va, el pato celeste el otro día, diciendo que usted pedía entrada de garrón, como se dice, al uruguayo. Le voy a decir una cosa. Hace mucho tiempo que no voy al fútbol. Debe hacer tres o cuatro años. Nunca, nunca en mi vida, nunca en mi vida usé el carné ni de diputado ni de senador. Nunca lo usé. No lo tengo, no sé dónde está. Nunca fui a pedir entrada de garrón. Hay gente que hace de la mentira una forma de vida. Yo no. Está bien. Bueno, lo desafío a usted y a Mieres a salir a recorrer el país a ver quién tenía más popularidad. Ah, sí, está bien. Déjelo. Ha sido muy amable, ¿eh? Con mucho gusto. José Amorim Valle estuvo con nosotros, senador, precandidato ahora del vallismo, de vallistas de ley. Vamos a la pausa y seguimos adelante en Telebuendía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!